¿Qué es el caso de la audiencia? El Ministerio Público se va a hacer acompañar de todas las víctimas y de todos los abogados acusadores que representan a cada una de esas víctimas. No solo va a haber acusación oficial del Estado, del Ministerio Público, sino la acusación de parte de todos los acusadores particulares que van a estar presentes en esa audiencia. Queremos destacar en el seguimiento lo siguiente, para que ustedes tengan la magnitud del daño y la participación del señor Roberto Vendaña, que públicamente ha tratado de esquivar su relación con este hecho, con diferente maniobra. Este es el documento recibido de propia mano de él, en donde recibe los dos cheques, sumando 400 mil dólares de la compañía Santa Teresa de Jesús. Según la relación de estos documentos, el destino es Capedón Paco. Capedón Paco es parte integral de la Junta Directiva de International Investing y funge como secretario de esa sociedad. Aquí tenemos el documento, donde el señor Álvaro Montalegre le dice a Hugo Paguaga, que para el año 2010, ellos necesitan gastar más recursos para invertir 6 millones de dólares en Capedón Paco. Para invertir 2 millones de dólares en Club Pharmacy, que es otra empresa que pertenece a ellos. Y para invertir 900 mil dólares en Almor y BPO, que es también propiedad de ellos. ¿Qué implica esto? Que los recursos, tanto como los de las hermanas del Teresiano, 400 mil dólares, como esta propuesta de captación que se hizo en el año 2010 y 2011 de 6 millones de dólares, eran destinados para Capedón Paco, de la cual el señor Roberto Vendaña compró el 65% de las acciones y es socio de Capedón Paco. En consecuencia de ella, al destino de Capedón Paco y al señor Roberto Vendaña, fueron a parar toda esta danza de dólares que ellos estaban captando de los inversionistas. Gracias por ver el video.